La canción se llama Está recién hecha ¿Cómo carajo se llama? Pone el problema Vete destino Aquí termina el camino Entre vos y yo Mi corazón cansado Al costado se ha quedado Aterrado y asombrado De tanto patear las latas De la fortuna Jurando como ella No hubo ninguna ni labral Eso es lo que pienso yo Eso es lo que pienso yo Ese es el problema Ese es el problema Lo que pienso yo Eso es lo que pienso yo Ese es el problema Comprenme una soga Que me estoy quedando sola Comprenme un tema Si no corto mis venas Caridad para los perros Que saquen la lengua por sediento Nunca muestres amor Ni temor Solo los debiluchos Que si mueren Que si mueren En sus caguartuchos Pueden usar El cartucho final A mí me gustan rubias Y frías Y frías como el hielo Tengo algo negro En el pelo Eso es lo que pienso yo Eso es lo que pienso yo Eso es lo que pienso yo Ese es el problema Ese es el problema Ese es el problema Ese es el problema Ese es el problema